¿Quién me dará los besos? ¿Quién me dará pasión como la tuya que no se olvida? ¿Quién me dará su cuerpo como lo hacías, linda chiquilla? ¿Quién me dará el aliento que con tus besos siempre tenía? Linda chiquilla, tu indiferencia me está matando sin compasión ¿Por qué no escuchas cómo te llora, cómo te llora mi corazón? Linda chiquilla, vuelve conmigo, quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu unido, porque destrozas mi corazón ¿Quién reirá conmigo? Con la dulzura que tú lo hacías ¿Quién me dará su enojo de vez en cuando, linda chiquilla? ¿Quién me está esperando en esa casa que está vacía? ¿Por qué no escuchas cómo te llora, cómo te llora mi corazón? Linda chiquilla, tu indiferencia me está matando sin compasión ¿Por qué no escuchas cómo te llora, cómo te llora mi corazón? Linda chiquilla, vuelve conmigo, quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu unido, porque destrozas mi corazón No quiero ser parte de tu unido, porque destrozas mi corazón Gracias por ver el video